Mi dolor tocaba con sus dedos, mi vida sonaba en su voz Su suave canción me mataba, su suave canción me mataba Contando mi vida con sus palabras, me mataba Su suave canción Escuché una canción bella, tenía estilo Lo que sentí, entonces vine a verlo y un rato lo escuché Y allí estaba aquel muchacho, un extraño a mis ojos Mi dolor tocaba con sus dedos, mi vida sonaba en su voz Con su suave canción me mataba, su suave canción me mataba Contando mi vida con sus palabras, me mataba su suave canción Me sentí turbado y con fiebre ante la multitud Encontro todas mis cartas y altas las leyó Yo recé para que terminase, pero si yo adelante mi dolor tocaba con sus dedos Mi vida sonaba en su voz, mi vida sonaba en su voz Con su suave canción me mataba, su suave canción me mataba Cantaba contando mi vida con sus palabras, me mataba su suave canción Cantaba como si supiera mi oscura aflicción y como si yo no estuviera a través de mi mirón Y siguió cantando, y siguió cantando Y siguió cantando, cantando fuerte y claro Mi dolor tocaba sus dedos, mi vida sonaba en su voz Su suave canción me mataba, su suave canción me mataba Su suave canción me mataba contando mi vida con sus palabras, me mataba su suave canción Fazla con sus dedos, mi vida sonaba hemos conocido Su ave únTION En mi dolor tocaba con sus dedos, mi vida sonaba en su voz Con su suave canción me mataba, su suave canción me mataba Contando mi vida con sus palabras, me mataba su suave canción Tocaba mi dolor, mi vida cantaba con su voz Su suave canción me mataba, su suave canción me mataba Contando mi vida con sus palabras, me mataba su suave canción